Vecinos de la 25 avenida Concaya Hidalgo de la Colonia Centro piden a las autoridades pertinentes la pronta reparación del rebosamiento del drenaje ubicado en esa zona, que desprende diariamente olores fétidos. Maite González, habitante afectada, expresó, son varios meses y siguen sin repararlo. Cada vez que vienen a limpiarlo a los dos días está igual y la verdad es una peste muy feo, que hasta para comer da asco, ya de plano no se soporta. Lo vamos a reportar, vienen, lo limpian y otra vez en lo mismo, como que no lo limpian bien o no le sacan lo que tiene o está tapado o quién sabe qué le hacen, pero queda igual. Ya tiene como seis meses que se tapa y así nada más vienen, lo destapan y otra vez en lo mismo, en lo mismo y siempre estamos igual. Apuntó, se ha realizado el reporte correspondiente y hasta el momento continúa igual. Maite González expresó, autoridades competentes han mencionado que vecinos deben pagar para su reparación. Pues se ha ido a reportar a capa, han pedido papeles, se han llevado papeles, los vecinos han recogido firmas y todo, pero no hacen nada, sigue igual. Solamente lo que han dicho es que hay que pagar para que lo destapen y o sea, si nosotros lo vamos a componer, si nosotros vamos a pagar entonces para qué estamos, se pague impuestos, si nosotros vamos a terminar arreglando las cosas, como que no, no es así. Yo digo debe de haber alguna solución para que destapen eso, porque ahora sí está en la vía pública, si nosotros rompemos la banqueta, igual vienen y nos cobran porque la rompimos. O sea, no nos dan ni solución, ni ellos lo arreglan y nosotros tenemos que pagar para hacerlo. No es así. Pues que de verdad, pues traten de solucionarlo porque la verdad aquí hay niños, ahí enfrente hay un bebé, los de ahí tienen bebé, o sea, son, es algo antihigiénico que hay. La verdad pasan muchos turistas y hasta se tienen que tapar la nariz porque no se soporta la peste, o sea, es una imagen para la isla y da muy mal aspecto. Luego los carros pasan, ni tienen el cuidado tan siquiera, sino el que pasa y el que vaya pasando lo bañan de agua, o sea, tampoco respetan eso. Por su parte, Juan González, ciudadano inconforme, destacó, al parecer se realizaron los pagos para que sea reparado, sin embargo, persisten los malos olores. Inclusive el dueño de la casa afectada, ya fue a verlo, ya pagó, inclusive la otra casa también ya pagó y no le han puesto remedio, solamente vienen, sacan un poco del agua, lo remedian y se van. A la semana siguiente o dos semanas vuelve otra vez a salir, entonces no han remediado nada. Perjudica acá, perjudica acá a todos los que vienen, los clientes que vienen de aquí al taller, les perjudica a la casa de acá al lado, a la otra, todos. Inclusive cuando pasan los carros, botan el agua. Y eso hace que vuelva a ver. Sí, 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 se riega más. Pues sí, para hablar con él y a ver qué remedio le puede poner a esto, no sé si se deba al alcantarillado ahí de Sedena, no sé, no sé exactamente, yo no he hablado con él, pero sí, a lo mejor voy a hablar con él para ver qué me dice.